Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Espero que sea muy, muy grandioso y que tu autoprogreso haya sido fantástico esta semana. Bueno, mira, hay muchas expresiones tipo, ay, tuve que tolerar a ese cliente por dos horas. ¿Ya escuchaste esto alguna vez? ¿Ya hablaste esto alguna vez? Tal vez reemplazando cliente por hijo, hija, pareja, suegra, jefe, asistente, vecino, gato del vecino, bueno, la lista es larga. Si estás caminando en un sendero de autoprogreso, la necesidad de tolerancia se va a multiplicar. Así que vamos a ver unos tips de forma que tolerar sea más bien una experiencia tipo, uy, yo estuve con ese cliente por dos horas, excelente persona. Uno, es importante estudiar herramientas de autoprogreso. Y sin duda la tolerancia es algo que vale la pena investigar más. Puedes incluso pensar que es una herramienta, ¿ya? El tip aquí es, tolerar es muy distinto a aguantar. La diferencia está en la actitud. Pues tolerar es querer mejorar. Aguantar es una defensa y no más. El método, la tolerancia, es un escudo, ¿no? Y con el escudo vas avanzando. La aguantancia, pues, es querer escapar de eso. Y el resultado, incluso. Porque la tolerancia te da una sensación de conquista. Mientras que la aguantancia te da tristeza, como un cansaço. Ya reconociendo que realmente es tolerar, pero investiga, ¿ok? Investiga bastante. Tengamos algo claro. La tolerancia requiere un cierto esfuerzo. Bastante. La razón es que estás tratando de manejar una situación que no te conviene. No es agradable. Por lo tanto, no tolares toda hora. Este es el tip. Si puedes, sin riesgo de tu productividad o bienestar, y del autoprogreso, obviamente, que estás trabajando, encontre una alternativa mejor a una situación y hazlo. Tres. Un tip sencillo se aplica para situaciones puntuales. No algo que pasó ahora mismo. Por ejemplo, estás de visita a una ciudad con un tráfico pesadísimo. ¿Sí? Escucha, aquí en Bogotá. Entonces, tolera. Después de todo, pronto volverás a tu bella ciudad. Sin embargo, si vas a vivir en esta ciudad, no toleres. Hay que usar otra herramienta, ya, para moverse mejor. Cuatro. Si alguien te ataca, causa problemas, la tolerancia se puede manifestar de varias maneras, según las circunstancias. Primero, puede que tengas que quedar quieto, quieta. Mientras la persona habla, puede que la persona esté simplemente ventilando ahí. No reacciones. Dos. Expresate a la persona cómo te sientes, cuánto de ese ataque, ese insulto, pero de una forma asertiva y no agresiva. Otra cosita para investigar, ¿sí o no? Asertividad. Tres. Resalta lo bueno del trabajo de la otra persona. ¿Cuánto has aprendido con ella? Alábala un poquito. Retírate del lugar hasta que la persona ya esté calmadita, ya. Buscando después, ahí sí, entablar un diálogo para ver qué realmente sucedió. Entonces, todo eso es el tip 4, de cómo manejar personas que te atacan. Y el 5, si lo que vas a tolerar es una situación y no una persona, pues, ponte cómodo, cómodo. Organiza más bien tu entorno de la mejor manera posible. Negocia con tu cuerpo, con tu mente. Normalmente eso es con diálogo interno, no va hablando, explica qué está pasando. Y busca usar ese tiempo que estás tolerando esa situación, como el tráfico, la congestión, para reflexionar o aprender algo. Seis. Pues, hay una manera muy buena de usar la tolerancia, que es el buen humor. Sirve de un escudo, ya. Pero cuidado. No confundir buen humor con sarcasmo, ironía, ya. Pero buen humor ayuda. Y por último, siete, como siempre, siempre, siempre que toleres, aumentarás tu capacidad de tolerancia y, consecuentemente, tu resiliencia. Por lo tanto, no olvides de agradecer profundamente la oportunidad que tuviste para tolerar. Ok? Un gran abrazo de luz, muy espiritual. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.